Buenas tardes, estamos haciendo una encuesta sobre el comportamiento de los ciudadanos en problemas comunes entre sí. Vemos que usted viene tomando en el coche, ¿qué opina de eso? Bueno, yo traigo una sed tremenda. Se debe tomar en el coche, hay una falta de reglamento de tránsito donde dice que no se debe de tomar en ningún vehículo automotor. A mí no me traigo, yo tengo donde quiero y a la hora que quiero, y en mi dinero me cuesta. ¿Qué piensa usted de la actitud de las personas que, a pesar de que saben que es un reglamento, actúan de esa manera? Pues que somos libres realmente, no tenemos problemas, y sus problemas de los señores que impiden esas cosas, pues sus traumas tendrán. Yo francamente no tengo ninguno, soy una mujer liberal, una abuelita preciosa, todo el mundo me quiere. Si me tomo una... es porque no me puedo tomar una... Y francamente, de una... una cerveza, porque este tiene malta, esto es nutritivo para mi cutis. Señor, ¿usted recomienda que se tome cuando se maneja? ¿Ah, el chofer? Mire, el chofer es su problema. Cada quien sabe lo que tiene, sus limitaciones. Sí, pero si usted viene, ¿no se preocupa que el chofer beba? Usted puede... No, yo no se preocupo nunca por nada. Gracias a eso tengo pelo. Pero si el bebe no puede tener usted un accidente, ¿por qué el beba? Es su problema. Pero usted viene con él, ¿no puede ser problema también de usted? Pues sí, pero si chocamos, pues él quiere. Yo no sé, ¿me muero antes? Muchas veces nuestra actitud no es un poquito irresponsable hacia las demás gentes. No es cierto. Todos tenemos responsabilidades, sabemos lo que hacemos. No somos ningún... Con permiso, señor.